Nosotros como municipalidades nos preguntamos, si hay dinero para las otras instancias, que tampoco nos estamos oponiendo a eso, debe de haber dinero también para las alcaldías. Y recordar que este dinero es para obras, y este FODES fue creado con la necesidad de las municipalidades que no tienen los ingresos, y hablamos del oriente del país. Muchas obras que teníamos pendientes de realizar y que quedaron paralizadas producto de la pandemia, ahí están todavía esperando ser solucionadas. Y con la agravante, pues, de que hemos tenido que enfrentar situaciones con fondos propios que deberían de ser enfrentados con el Fondo FODES. Yo creo que el venir a decir que nosotros no damos cuenta, yo creo que esa es una opinión bastante arbitraria. Gracias por ver el video.